¡Hola gente! Estamos en Bali, Indonesia y la verdad es que muy mal yo porque llevo 11 días aquí Sí, llevo 11 días aquí y apenas es mi primer día grabando, ya me di cuenta que soy medio mala en esto de los vlogs como que se me va la onda y se me olvida grabar, pero llevo 11 días en Bali y voy a estar 18 en total así que todavía les queda una semana conmigo de que ya empecé a grabar, así que mínimo van a poder ver 7 días ahorita estoy en Ubud, vine primero a Ubud con mi primo, con un primo que me vino a visitar y luego fuimos a Seminyak y luego me fui a Changu 5, 6 días y ahorita estoy de regreso en Ubud, entonces ni modo, se perdió en esa parte pero todavía queda un buen, entonces les voy a enseñar, ahorita estoy en un templo que se llama... no me acuerdo, update de la vida, renté una moto y me he estado moviendo en moto toda la semana prácticamente, increíble entonces sí, me vine en moto, está como a media hora de Ubud, por el medio de la selva vas manejando entonces muy cool y pues bueno, esto es Bali ¡Gracias! 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 tienen clases de yoga, tienen clases de meditación y de diferentes cosas como de sanación ayurvédica, puedes venir, cualquier persona que venga a Ubud puede venir. Yo compré un paquete de tres clases y vengo saliendo ahorita de la sanidad. Ayer en la noche vine a la primera clase que fue una clase de meditación con los gongs, que los gongs, no sé cómo se llaman en español, pero son como los platos gigantes de metal que les pegas y hacen de que ton... y una experiencia súper súper extraña y súper increíble, o sea, muy padre. Y ahorita viene una meditación para abrir los chakras y la aura. Hay unos niños jugando al fondo, por eso se escucha mucho ruido. Y vine a desayunar, pero la verdad está increíble. Yo siento que mucha gente, a menos de que sea súper súper yogui, siento que la gente que viene de tu vista a Ubud no viene a Yoga Waring y además es una experiencia que vale mucho el pena. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ayer la verdad es que me mal libré, o sea, las cosas no estaban saliendo. Para mí yo creo que fue un mal momento por la marea, porque la marea estaba muy alta. Pero entonces así, venirme a Kuta y estoy ahorita en mi hostal, que la verdad está bastante bien. Y súper, súper buen precio, pagué como $65 pesos, que son como $4 dólares de noche, $3 dólares. Se los voy a enseñar. Tienes así tu cama con tu cortina, cobija, ahí prendes la luz y tienes un enchufe. Y la neta está muy bien por el precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!